Muy buenas, Home Fantasy. En este caso además vamos a jugar otra vez a la octava. Hemos jugado también a la novena, hemos probado una partida y tal, pero bueno, hemos decidido jugar con personajes especiales y hemos decidido, pues claro, que en la novena no hay, así que vamos a jugar. Y vamos a darle en octava a los personajes especiales. Entonces bueno, os comento rápidamente las listas, son cuatro jugadores, por tanto cuatro listas, cada una de 2.500. Empiezo por aquí, el bando de los malos es una alianza entre Skaben y Elfos Oscuros. Sí, Skaben y Elfos Oscuros contra Lagartos y Nanos. Eso es, voy de cerca a lejos. Sí, eso es. Aquí tenemos una unidad de jinetes Elfos Oscuros, ¿vale? De jinetes Elfos Oscuros. Aquí detrás tenemos una unidad de ratas Oro, 7. Aquí tenemos, bueno, estos van a pelo, estos van a pelo, perdón. No digas equipo, si no quieres. No digas, tampoco, porque el escudo tampoco. Estos van con lanza y escudo, pero bueno, son 50 guerreros, dos abominaciones, estos son 30 monjes de plaga, estos son otros 50 guerreros. Aquí, por cierto, hay un mortero envenenado, un lanzador de viento envenenado, y otro que nos lo hemos dejado en la otra unidad, pero bueno, está ahí pegado. Aquí otros 50 guerreros. Estos llevan, ¿qué llaman? A Quick, ¿vale? El cazacabezas. Llevan Porta Estandarte y cuatro Caudillos Skaben, ¿vale? Y en esta unidad, que no me olviden, la de Mojes de Plaga, hay un sacerdote de plaga, ¿vale? Un exicero de nivel 2. Aquí hay una unidad de 10, ¿cómo se llaman estos? Los lanzadores de viento envenenado. Y que no se me olvide, justo detrás de la unidad de Mojes de Plaga también hay una unidad de 5 portadores de incensario de plaga, ¿vale? Bien, ¿qué más, qué más, qué más? Pues por aquí ya está. Luego, una unidad de 30 verdugos, serfos oscuros, con aquí una hechicera de nivel 4, con el saber de la muerte. Aquí una hechicera de 40 elfas brujas, con un caldero, y esta no es que el lebrón, es una hechicera, vamos, una sacerdotisa elfabruja normal, ¿vale? Sí. Todo va con su grupo de mando, por supuesto, y con su equipo básico. Y esta es una unidad de 14 heridos, más Marus Darkblade, ¿vale? Que va dentro de la unidad, que les quita la estupidez, ¿vale? Y al fondo, pues una hidra de guerra, eso es todo, todo con grupos de mando. Vale, vamos con los lagartos, cótanos. Ok. Desde aquí para allá. Bueno, vamos a empezar por esta, 30 saurios, con chamán cielo. Espera que me voy más cerca. Y aquí tenemos al chamancito. Así. Bastiladón. Un bastiladón, unos rajáctiros. Aquí tenemos 25 guardias del templo con su correspondiente slam y chamán cielo también. ¿El de antes chacax o...? No, es simplemente... El paladín de la unidad. Efectivamente, es un capitán. Aquí atrás de esta mulea tenemos un vieja estilpe con carnosaurio, con diferentes chuches. Y aquí los... Otros 20 saurios y un estiladón. Bueno, y ya lo sabemos que hay ahí, un girocóptero, un girocóptero, una unidad de 20 ballesteros. Y luego tenemos, eh... Quítame el metro de ahí, por favor. 20 ballesteros con belegar, 10 racoyeros, 10 racoyeros con un green... Digo, perdón, un green... Con green burloxon y otros 10 racoyeros y artillería. Un cañón órgano, un cañón enano, un cañón enano, un lanzagravios y un lanzagravios. Las runas, obviamente, no vamos a decirlas. Pero hay runas, las iréis viendo en la batalla. Los mineros ya los has disfrutado. Ah, perdón, y los mineros que están aquí arriba, pero que están acechando, están acechantes. Nosotros, un acechantes, también tenemos 10 rondadores nocturnos, ¿vale? Vale, pues nada, va a ser una batalla campal y 2.500 puntos por ejército, o sea, 10.000 puntos encima de la mesa. No está mal, para retomar fantasy. Así que... Nada mal. Iremos haciendo un resumen de cada turno. Vale, el primer turno lo han ganado la Alianza del Bien, ¿vale? Han sacado un 6 y yo un 1. Sí, que esta persona que veis va con el bien. Así que como seremos los del mal, ¡guajaja! Yo puedo estar con un tiro tan serio. Pero sí. Sí, esto es real. Esto está pasando. Esto está pasando. Bueno, nada, pues ya, dale. Vale, grabando. Resumen de turno. Resumen de turno. Vamos a empezar. A ver, han empezado los enanos y la Alianza del Bien, ¿no? Los hombres lagartos. Bueno, pues lo que han hecho ha sido disparar con todo. Sí. Como se ha activado el primer turno en el estandarte de la tempestad, ¿vale? Pues no han hecho nada. Han matado a un tío, nada más. Y no han hecho nada tampoco en la fase de mafia. No han salido sus hechizos. O bien por fallos o bien por dispersión. Absolutamente nada. Son... Simplemente les ha servido para tener ahora un turno de dos de disparos. Son y algo que lo matieron. El turno uno de Skaben y Elfo Oscuro se ha ido un poco mejor, pero tampoco muy bien. ¿Por qué? Porque, bueno, ha movido todo lo que ha podido todo el ejército, lógicamente. Pero ha habido un par de cargas de la caballería que estaba aquí, de los quinetos oscuros. Y como el estandarte de la tempestad se nos ha ido, ¿vale? Se nos ha ido, ha sacado un tres. Tal vez lo hemos activado muy pronto. Pues nada. Los han barrido aguantando y disparando, ¿vale? Y ha quedado una unidad de tres por aquí, que ha huido y tal. Pero vamos. Y qué más, y qué más. Nada más. Ha avanzado, cuéntame por ahí. No, ha avanzado todo. Lo único así interesante es que la fase de disparo de los Skabens, los morteros de intervenenados, se han cargado aquí a seis. Sí, qué maldita. Que son dracoyerros. O sea, aquí hay tres unidades de dracoyerros. Que tira... Bueno, pues tira chequeo y no han huido de nada. Y no han huido, no han huido. Así que turno dos de la alianza. De la alianza del viernes. Bueno, os lo hace Roberto el turno. Resumen del turno dos. Dos del final del turno dos de la alianza del mal. Vamos allá. Alianza del mal. Bueno, pues vamos a ver. El turno dos se puede resumir una cosa. Cargas largas. O sea, todo ha cargado. Todo ha cargado a lo bestia. 9, 10, 11, 12. Tú indicanos, sí indicanos. Vale. Entonces, bueno, os comento lo primero de todo, lo que ha pasado en el turno del viernes. ¿Vale? Entonces, bueno, en la alianza del viernes, primero, que no lo hemos comentado. Sí. Ah, cierto. Nada, este se me suele. Vamos a sacar los miedos. Sí, vamos a sacar los miedos por aquí. Vamos a sacar los miedos por aquí. A fechantes. Vale, era una alianza más grande antes. Vale, era de 20. Entonces, bueno, nada, queda menos. Luego, ¿qué más? Han disparado con todo. Se han cebado mucho las máquinas de guerra. ¿Vale? Bueno, perdón, fase de magia. En la fase de magia. En la fase de magia, muy mala suerte. No ha pasado nada. Ha habido muy mala suerte. Es que ha sacado dos dados en energía. No. Ha sacado cuatro. Cinco dados, creo. Es que cinco. Cinco en total. Y entonces, no le ha salido el trono de parras y luego con el otro hechizo tampoco ha logrado hacer bajas, además. ¿Qué otro hechizo ha lanzado? El trono de parras y los caminetas bajo tierra que se lo ha quitado con un pergamino. Ah, que lo hemos quitado. Ah, es verdad. No, tenía seis dados. Tenía seis dados. Sí. Es verdad. Y lo ha conseguido lanzar. Sí, que hubiese sido vital el trono. Contra esta unidad, vital. No, no, es que ha entrado. Lo que pasa es que lo habéis dispersado totalmente. Es dispersado como un pergamino. Si lo habéis tirado a la unidad de verdugo es esta, el duele es vivo. Sí, sí. Entonces, bueno. Eso es la fase de movimiento. Vamos, la fase de magia, perdón. La fase de disparo. Aquí sí que los héroes no se han cebado mucho. Contra esta rata sogro que se ha encargado. Con el cañón órgano han matado. Han matado de las seis. Entre cañones, órgano y dracoyerros han encargado. Pues había seis ratas sogro, quedan dos. Sí, quedan dos. Vale. Se ha acabado cuatro. Los dos cañones. Los cañones se han cebado con las abominaciones y las han destruido. Sí. ¿Vale? O sea, han tenido buena suerte ahí. Y las dos catapultas se han cebado. Con las cifras brujas de aquí. Con las cifras brujas. Y ha eliminado a 17. Junto a un girocoptero que había por ahí que también las ha hecho pupita. ¿Vale? Entonces, bastantes bajas en disparo, la magia regular. No ha habido cuerpo a cuerpo en la fase del bien porque se han quedado atrás. Y en la fase del mal. Del mal, mal. A ver. De mucho mal. El movimiento. Joder. Pues ha sido. Cargar con un montón de unidades que no esperábamos que cargasen. ¿Vale? Esta sí que estaba más cerca porque se ha adelantado esta unidad. Pero el resto. Sí, pero... He sacado todo el rato nueves y dieces. Sí, muy buena, muy buena. Esta ha marchado para proteger el flanco de esta. Pero esta también ha cargado sacando diez. Ha sacado un diez. Que tiene que sacar un diez, ¿no? Y lo ha sacado. Y lo ha sacado. La polla. ¿Y la rata sogro? Un nueve. Y la rata sogro con un nueve. ¿Y tiene que sacar? No, tiene que sacar un ocho. Tiene que sacar... O sea, ha sacado lo necesario. Con estas tenía que sacar ocho. Y estaban... Estaban... Recordamos que estaban aquí, ¿eh? O sea, señala más o menos dónde estaban. Que se vea la distancia recorrida de carga. Sí, sí, pues catorce. O sea, metí una cacho de carga de medio tablero. Así. Así. ¡Uy! A lo Braveheart. Esta que ha sacado un diez, pues otra catorce pulgada. A lo Braveheart. Y esta... Esta sí que no ha cargado. Que ha sacado muy poco, ¿vale? Y se ha quedado ahí atrás. Pero esta ha marchado para proteger este flanco. Que ya lo he dicho. Más cargas... Ah, bueno, sí, por aquí. Veréis. Antes aquí había una unidad. Esto ha sido hostia. Había... ¿Cuántos eran? Veinte. Veinte saurios. Pues nada. Veinte saurios. Pues ha conseguido cargar. Primero, aquí había un girocóptero, ¿vale? Estaba por aquí en el cementerio, que lo hemos quitado momentáneamente. Para ver... ¿Vale? El que ha disparado antes a las brujas. El que ha disparado a las brujas. Bien. Pues ha cargado, ha huido al girocóptero y le ha cogido. Sí, ha tenido mala suerte. Ha sacado muy poco y le ha cogido. La hidra ha cogido al girocóptero. Y además, no solo le ha cogido al girocóptero. Es que le ha dado la carga, porque ha sacado un once. Le ha dado la carga contra la unidad de saurios que había detrás. Hace muchas cosas. Y esta unidad también ha cargado a los saurios. Que en esta unidad va Malus Darkblade. Malus Darkblade. Y tal. Una mala bestia. Bueno, ha volado la unidad. La unidad ha volado. Ha volado sin tener que huir. O sea, es que ha matado las veinte. Sí, sí. No ha habido chequeros. Ha muerto. Ni han respondido. Ni han respondido. Uno, el campeón. Pero luego ha muerto con el golpetazo atronador del bicho. Y ya está. Eso ha sido. Y se ha trabado ahora con... Se ha trabado con esta unidad. Luego, aparte, un par de detallitos que se me olvidan. Esta unidad de acechantes nocturnos ha entrado por aquí. Tenemos aquí un problema. La de las máquinas de guerra. Sí. Y luego en la fase de disparo, como hay poquito, las dos máquinas de guerra, los dos morteros de bien temperado, uno ha explotado. Pero no ha causado bajas en su propio bando. Y este otro ha causado aquí nueve bajas. Este ha causado nueve bajas aquí. Pero es que antes se ha cargado a seis dracoyerros. Sí, sí. O sea, ha rentado. Ha rentado. Joder, que se ha rentado. Muy bueno. Y ya está. Y nos falta por ver... Entonces, combates. Lo único que nos falta por ver es la respuesta de los saurios a esta unidad. Ya está. ¿Vale? Que, como veis, la unidad ha mermado. ¿Cuántos eran? 25. Eran 25 guardias del templo. Pero es que, claro, les has tirado un hechizo. Sí. O sea, no. Les han lanzado con el caldero de sangre... Una potenciación. Una potenciación que les da resistencia a la magia. No me lo han dispersado porque han tirado su un dado. Se han confiado. Se han sacado un dos. Y yo he sacado un siete al lanzarlo. Entonces, nada. No, no es cuatro, nada igual. Y... Teniendo el pergamino de dispersión, ¿no? Y luego ya el otro hechizo, que era un sol púrpura, me ha salido, pero me han tirado el pergamino de dispersión. O sea, porque si no ya... Entonces esa unidad no existiría. Así que... Y en la fase de combate, pues eso. Es que impactabas a... ¿Cuánto? Esta fase de combate... Impactabas a tres... Aliar más cinco contra cuatro. A trece. A trece, repitiendo por odio. No, no, no. Solo tienen odio a todos el post. Solo tienen odio a todos. No, no. No repiten para impactar. Odian a todo el mundo, creo, ahora, ¿eh? No, no. Los que odian a todo el mundo, esto estás confundiendo con la guardia negra. ¿La guardia negra odian a todo el mundo? La guardia negra son los que son tozudos... Que odian a todo el mundo. Y odian a todo el mundo. Tienen odio a Cerrimo como Malus. Eso, eso, eso. Pero estos no. Estos no tienen odio a altos elfos y la regla... Seguro que no odian. Es que... Se odian a altos elfos, segurísimo. Ahora te lo enseñaré. Vale, vale, vale. Y tienen la regla de... Atacan siempre primero, pero con arma de dos manos se le iguala. Vale. Así que iniciativa cinco. Se han atacado antes. Has explotado la unidad. Básicamente. ¿Vale? Porque luego es que llenen a doses repitiendo los unos por la regla de los elfos. Esa locura. La regla de Destruzomisita. Es un tupperware de destrucción más linda. Entonces... Y claro, tienen golpe letal... Eso sí, luego tienen R3 y salvan a mierda. Pero meten... Sí. Hay que dispararlos. O te haces magia o mierdas así. Sí. Así que... Y ahora vendría el turno... Así que ya vendría el turno. Tres de la alianza del bien. O sea, esto ha sido dos turnos. Que ahora mismo la alianza del bien le están temando las piernas. Aaaaaah. ¿A si siguen la batalla o no? ¿Qué dices? Habrá que seguir. ¿Seguimos la batalla? A ver. Si, ¿no? Venga, va. Va. Pues venga, remontada. Toca remontada. Ya. Tercer turno y último... A ver, tercer turno y último de la partida. ¿Vale? Porque, bueno... El bien... De hecho, es el tercer turno del bien. ¿Vale? Ni siquiera hemos hecho el turno de los malos. Hemos decidido ya dejarlo. ¿Vale? El turno de los buenos... Recordemos... Lo primero de todo. Cargas. ¿Vale? Ha cargado con esto mía. Aquí. Ha cargado con esta unidad de ballesteros, no, arcabuceros y veledad blanco. ¿Vale? Este cañón no debería estar aquí. Está aquí. Si mal no recuerdo. Vale. Aquí está. Ha cargado con estos por el flanco una unidad de cuarenta y tantos scabble. Y las ha... Y los ha eliminado en combate. Que estaban trabados... Ya lo he oído. ...con unos dracoyerros. Ya lo he oído. Lo que pasa es que los dracoyerros sí que han muerto unos cuantos. ¿Vale? Sigo. Ah, no. Esta es una unidad de racoyerros. O sea que está aguantado. La otra no ha aguantado, no ha aguantado la rata sogro. Vale. Más combates por aquí. Nada. Por aquí... Vamos. A ver. ¿Qué ha pasado aquí? Comentando un poco los movimientos. Sí, sí. Cuéntalo un poco ahora. El combate. Perdona. Es que ya llevamos mucho rato aquí. A ver. Más movimientos. Bueno. Está cargas. Es que no ha habido más cargas. Ah, sí. Ha cargado con estos ballesteros. Sí. Y con el carnosaurio. A esta unidad de veintitrés brujas. Y el caldero con la sacerdotisa bruja. ¿Vale? Vale. Esas han sido las cargas. Luego, movimiento. Magia. En la magia ha lanzado trono de parras. Que le ha dejado lanzar. Ha lanzado resurrección. ¿Vale? Con la resurrección ha resucitado. Ha tenido mala suerte. Ha sacado dos más uno. Con el trozo trono de parras. Tres. Pues tres. Nada más. Ha resucitado tres. Muy mal. Desde el templo. Y... Se ha intentado tirar. Ha lanzado con cuatro dados. El de darse resistencia. Que se ponía con resistencia a ocho. Se ponía resistencia a ocho. Pero ya he dispersado con siete dados. Y lo he dispersado... Un veinte contra un veintidós. Sí. La verdad es que yo tampoco he tenido una suerte loca. Pero bueno. Dispersado. Y luego en el disparo. Ya las máquinas de guerra tenían poco a lo que disparar. Así que ha disparado con varias a esta unidad. Que le ha hecho tres bajas. Con las catapultas. Ha tenido muy mala suerte. Y luego con los dos cañones ha disparado la hidra. No. Las catapultas. Una ha ido aquí. Y se ha salido. Ah. Una ha ido. Es verdad. Esa unidad y se ha salido. Y la otra los escaben. Y ha sacado nada. Sí. Sí que les ha dado. Además hit. A dieciséis. Tirada hasta A. Y solo ha matado tres. Sí. Ha sido muy malo. Muy mala suerte. Y luego contra la hidra. Los dos cañones han disparado. Uno. Ha sacado problemas dos veces. O sea. Ha sacado problemas. Ha repetido por la runa de la forza. Nada. Y no. Cuando ha repetido. Ya sí. Pero luego. No la ha clavado. Para herir. De la hidra. A la hora. No. A la hora del rebote. Se ha salido. A la hora del rebote. No es que se haya salido. Es que no ha llegado. No ha llegado. Porque se ha clavado del suelo a la vuelta. A sacado problemas. Solo se puede repetir un dado de problemas. Y luego la otra que sí que ha dado. Y luego la otra que sí que ha dado. Ha sacado uno para herir. O sea. Hace muy mierda. O sea. Este es el turno de la mala suerte. Total. Entonces. Un momento. Magia disparo. Y ahora en combate cuerpo a cuerpo. Hemos empezado. Bueno aquí había una carga. Sí. La carga aquella. La carga aquella. Sí. La carga aquella. Algo que sí, coño. Con cerveza. Sí, ¿no? Bueno. A ver. Esta carga. Esto había cargado el turno anterior. Uuuh. Mi madre. Mi madre. Para, para. Para la cámara. Para la cámara. No, no. Ya está. Ya está. Joder. Edita. Edita. Ha sido el caos. Hostia, qué susto, tío. Edita. Uuuuh. Casi me ha dado un infarto de tronco. Vale. A ver. Estos se habían cargado desde el turno anterior, ¿vale? Sí. Y han eliminado al estegador. Pero tranquilamente. ¿Vale? O sea, al pobre le han destrozado. Sí, este estegador no está aquí. Está con papá. Luego, los que han cargado aquí, han cargado, como veis aquí no hay un carnosaurio. A ver, yo le he hecho solo dos heridas al bicho. Además, mala suerte por mi parte, porque le he hecho solo dos heridas, mala suerte. Por mi, como tricante, por Alex, porque no ha salvado ninguna. Así que se ha comido dos heridas. Pero me ha atacado con el carnosaurio y con el vieja estirpe, ¿no? Se llama así, vieja estirpe. Sí, vieja estirpe. A la sacerdotisa bruja, pero con tan mala suerte que le ha hecho, o sea, justo dos heridas. Sí, que hace una o tres heridas, pues. Sí, no, le ha hecho dos heridas. O sea, le ha hecho dos heridas. Ataca seis veces con la espada de plata y solo una herida. Y otra con el carnosaurio. Y otra con el carnosaurio. Y ya está. Solo dos heridas. Y luego al carro le ha hecho una sola herida con el golpetazo a otro herido. Solo una herida. Vale, ya está. Han hecho más. Y luego... Luego los enanos... No, han atacado las elfas. Que atacaban antes. Iniciativa seis. Y repetía para impactar, por atacar siempre primero. Han hecho seis bajas. Porque pasa que con el carro, con la caldera de sangre, repiten para ir. Todas las tiradas para ir. Entonces han hecho seis bajas de enano. Y los enanos han hecho tres bajas a cambio. En el resultado del combate, han perdido por cuatro. Por tres filas, más dos bajas más que he realizado. Cinco menos uno, porque ellos me han cargado. Por cuatro. Con tan mala suerte que el carnosaurio, que estaba aquí, ha huido. Vale, lo que comentaba, que ha tenido muy mala suerte y ha huido el que ha estirpe el carnosaurio. Además, con tan mala suerte que se ha salido al campo de batalla. Es que ha sacado 15 o 16 pulgadas ahí. Y se ha picado. Sí, horrible. Vale, y ya... Los rajadachos han atacado. Después de eso, no. Después de eso ya, mis oponentes ya han decidido... Han perdido el chequeo de desmovilización. Se han desmovilizado ellos. Sí, sí, pero ellos. No eran miniaturas, no ellos. Han perdido el chequeo de desmovilización ellos. Te han dicho, ya, porque esta unidad... Va a explotar. Esta unidad todavía, como es el turno suyo, todavía mantiene lo de la furia asesina. Entonces, le sigo haciendo chorrocientos ataques a la unidad, y al bicho este, y ya al menos fulmino. Y estos, aunque me manan algunos... Con sus putos elfos dopados. Y luego sí que es verdad que es posible que la unidad de saurios, esta tocha, no se lo hubiera aguantado, sino que hubiera machacado estos escape. Pero bueno, ya hemos decidido dejarlo porque ya viene el general de esto y demás. Han perdido el... O sea, los hombres lagarto ya se habrían quedado solo con una unidad, realmente. Y los enanos, pues tampoco es que se... Ya falta por venir el viento envenenado este. Esto no ha llegado. Quick, el cortacabezas con cinco caudillos. Sí, cuatro caudillos y quick. Con esta unidad infumable. Con esta unidad está entera. Con la hidra. Ha sido una auténtica carnicería. Muy bien, señores. Bueno, pues nada. Darme un like si os ha gustado el informe. Yo no siento la próxima de llevar un ejército... No, no, aquí le veis en plan con cara de bueno, pero en realidad es un lord oscuro de... Me siento sucio. Es un lord oscuro de... Como mola este ejército. No pensaba... O sea, que nunca lo he usado. Es la primera vez que juego con hijos oscuros. La primera. En octava. Y digo, va, esto mola. Y no sé si se ha mola. Y hostia que sí mola. Es que además, lo bueno, los gélidos no son tan buenos porque tienes que chequear todos... Ponte ahí al lado, Roberto. Pero como a la luz, darle es quitar la estupidez, pues... Pues sin estupidez. Y luego el propio Malus es la bomba. Este es el señor que ha manejado a los enanos hoy. Mirad la cara que tiene. Esto. Esto. Cuenta. Cuenta. ¿Qué ha pasado, Dani? ¿Qué ha pasado? Que si no te damos aplastadores de corne, no, no. No sé quién. No sé, caos. No puedo manejar a la casa. Ya lo sabemos. La primera es que juega con enanos también. Bueno, la segunda. La segunda, eh. La segunda. Segunda con enanos. Que no ha ido de todo mal. O sea, alguna cosa... Ha habido cosas épicas aquí, ¿sabes? Ya vas dentro de mi flanco. O sea, mi flanco está hecho. Yo me voy dentro de tu casa. Es verdad. Y mis héroes están vivos, no como la lagartija. Bueno, en tres turnos llega todo esto. O sea, que no te preocupes. Igualito es lo que te ha venido a ti que lo que me ha venido a mí. Ah, ah, ah. Pero bueno, ha estado mal la partida. Haber elegido muerte. La magia es lo que ha... Yo he hecho algo épico, eh, Jorge. A ver. Con mi doble 6 ahí. Mala suerte. ¡Uy! Mala suerte de mis oponentes porque he tenido muy malas tiradas. Mala suerte con la magia, malísima, con el slam. Y yo os he hecho una lista interesantemente dura. Muy rápido con los cañones. Ah, hombre, sí, sí, tú. Pero mi lista es muy buena. Tu lista es muy dura, sí. O sea, no... Digo, yo creo que serán muy buenos, pero son especialmente salvajes. Son geniales brutal. Bueno. A los cañones son muy buenos. Sí, sí. Parecía que no, pero... Caballera, octava, tal. Bueno, ¿y qué sensación has tenido? ¿Vos hubieran jugado a la Fantasy otra vez? Bueno, no hacía tanto tiempo que jugaste. Bueno, hacía... Ya hablo dos meses, eh. Que no jugaba a Fantasy. Y he jugado antes a novena, además. Novena a uno. ¿Qué diferencias notas entre novena y octava? Los personajes especiales, el rodeo, más aleatoriedad. ¿Te gusta más octava o más novena? Ay, me gusta más octava. Octava. Fantasy, tienes que volver. Claro. El problema... ¡Vuelve, Fantasy, vuelve! Muerte a lo que empieza por A. No está equilibrado. La novena está más equilibrada y la octava es más... Señores, señores, aquí está la verdad. En la pena cuadrada. En la pena cuadrada, mira. Decir que no, yo digo que no, mentira. Hechos of Sigmar mola mucho. Si le dais al like, es que os gusten las penas cuadradas. Dadle al like. Dadle al like de cualquier manera. Que os gusten las penas cuadradas. Dadle al like lo que os guste y... También. Bueno, adiós, chicos. ¿Y tú de quién eres? Adiós, chao. Adiós, chao.